¡Suscríbete al canal! A ver si no soy hombre muerto, pero es que ya ande el osito también, no vengas para acá pinche oso, ya me hizo regresar. A ver si no se me viene para acá mamá osa. Tengo que venir regresando a ver este Olga, Gabriela, Helen, Katapia, Miriam, Tete, Marta, todas mis amigas que están por allá en México. Les estoy regalando esta bonita postal de lo que viene y me encontré ahorita aquí. A ver si no soy hombre muerto, la neta. Ok, ya necesito, necesito salir corriendo de aquí, la neta. No manchen. Allá anda, allá anda el chiquilín. No, es que chido. Este es un encuentro muy peligroso cuando te encuentras con una mamá y una cría. Pero este... Aquí les regalo toda esta bonita postal a todos mis amigos. Miren el osito, qué bonito se ve allá atrás, hijo de toda su... Miren aquel güey. Qué chido. Este es un encuentro muy chingón que me estoy teniendo con estos osos. Mi carnal, creo que... Mi carnal me ha dejado solo. Contra mi hermano. Estoy solito y ahí viene el vichy oso. No le doy yo que le doy toda la espalda. Ese güey me abandonó. A ver qué atrás. Ahí viene el osito otra vez. Me están avanzando al camino. Hasta su respiración oigo aquí. Wow. Estamos en el Acris en Miros. Aquí hace tiempo también me tomé una foto y... y salió un fantasma detrás de mí. Ahora... No mami. Ahí vienen los osos. Yo ya le voy a poner. Ahí viene mamá osa. No chinguen. Ni me pela. No mami. Ahí estás carnal. No trajiste filmadora güey. No. Tómale unas chivas. No manches. Allá viene gente. Allá viene gente. Allá viene gente. Necesito alertarlos. Ok, voy a parar tantito esta grabación. Od за reinforce. run those down hill?